¡Feliz aniversario! ¡Feliz primer aniversario! ¡Transporte mi Rosita! De Mochumimo y Finca Casinelli Y por primera vez lo celebra Lo Grande este domingo 19 de junio Celebrando el Día del Padre Y desde las 8 de la noche Llega totalmente exclusivo El grupazo que está de moda Nuevamente mis pasos me conducen A las cantinas donde la vida no vale nada ¡Los inspiradores! ¡Los inspiradores del amor! ¡Los inspiradores del amor! ¡No me olvides, no! ¡Sí! ¡Los inspiradores del amor! De Eliel Tideo, el rey de la inspiración ¡Los inspiradores del amor! ¡Otra vez me ilusioné! Te invitan tus amigos de transporte mi Rosita Percy Chapoñán, Raulito Sandoval, Miguel Chapoñán Martín Cajuzol, César Chapoñán, Jorge Chapoñán Y Víctor Chapoñán Este domingo 19 de junio En el caserío Casinelli Mochumí Ven a bailar con los inspiradores del amor Celebrando el Día del Padre y el feliz aniversario de Transporte Mi Rosita Habrán regalos, premios y sorpresas para todo el público Escenario gigante, luces, efectos y seguridad garantizada Ausficia, Transporte Mi Rosita De los hermanos Chapoñán, Jorge Chapoñán, César Chapoñán y Víctor Chapoñán Transporte Sandoval, Mototaxi Sandoval, de Raulito Sandoval y Joel Sandoval Toldos y decoraciones Leivi Ubícanos en Cruz de Medianía, Morrope Llámanos al 960-855-355 O al 921-44-2664 Hermano Señazán Internacional La Universidad de la Creatividad en Audio Sonido a la Turbulencia Sensual de Modesto Señá Sonido a la Cálida Musical Al Servicio del Pueblo Omar y Ricardo Señá Bodega Mi Rosita Kelly Ubícanos en el 25 de febrero, Medianía Confecciones Sonia y Junior De la familia Suclúpe Sandoval Confeccionamos toda prenda de vestir para damas, caballeros y niños Ubícanos en el 25 de febrero, Medianía Calle Grau Llámanos al celular 921-7684-18 Licorería y Piñatería Aliluna Ofrecemos todo tipo de licores al por mayor y menor También tenemos regalos para todo tipo de ocasión Ubícanos en el 25 de febrero, Medianía Calle Juan Velasco Alvarado Manzana El Elote 24 Llámanos al 926-749-354 Confecciones Elfana De David Ramos Panaifo Ubícanos en Chiclayo Llámanos al 935-1643-13 Sonido Junior Music De Martín Cajuzol Aceros inoxidables y metal AIS Fabricamos pasamanos, balcones, puertas, portones Perforaciones y cavadores Cocinas industriales, lavaderos Mesa de trabajo Estructura en general Y venta de accesorios En acero, vidrios y metal Ubícanos en Avenida Augusto, Beleguía Número 1386 Chiclayo Frente al paradero de Olmos Llámanos al 996-196310 O al 936-864631 Fabricer Guzmán Grupo Guzmán Industria Guzmán Y Aceros Guzmán Venta de planchas LAC, LAF, galvanizados Fabricación de cajas metálicas Portamedidores de luz Tableros metálicos Servicio de corte Dobles, rolando de planchas Tubos, perfiles y platinas Econo, techo, planchas Ecotecho de alucín En todas las medidas Y espesores Ubícanos en Augusto, Beleguía Número 1401 Chiclayo Acerox, Guzmán Y Grupo Guzmán Fabricamos planchas Brillantes Satinadas Y mate Tubos brillantes Y satinados Servicio láser Corte y diseño Perfiles, platinos Ángulos Y accesorios inoxidables En general Venta de planchas Y tubos de acero inoxidable Avenida Los Girasoles Número 179 La Primavera Este domingo 19 de junio Vamos con toda la familia A celebrar el Día de Papá Con los inspiradores del amor En el caserío Casinelli Mochumí Prohibido perdérselo